Respuestas pícaras en idioma polaco que siempre quedan bien, divertidas y de buen gusto, lo que muchas veces queremos decir, pero de verdad no significa nada. Mejor tarde que nunca. Lepiej puźno nisz wcale. Pronuncia conmigo. Lepiej puźno nisz wcale. ¿Podemos decir a alguien no le gusta algo? ¿No saben lo que pierden? No wiecie co trachiche. Y bueno, para confirmar algo cuando ya de verdad no entiendes la conversación, pero bueno, quieres decir, bueno, ya sabes, ya sabes, me entiendes, o sea, un poco de empatía, vas a decir, samaro zomir. Pues, tú sabes, tú me entiendes. ¿Entiendes? La situación es tan obvio, sentido común. Samaro zomir. ¿Qué otras respuestas encontraste en idioma polaco que siempre te salvan la vida cuando no sabes qué decir algo? Te leo.